Si tu apellido empieza con la letra A, vas a poder integrar las mesas directivas de casilla en estas próximas elecciones. Esto lo informó el INE a través de su cuenta de Twitter, lo cual dice así. La ciudadanía, cuyo apellido comience con la letra A y haya nacido en agosto y septiembre, será invitada a integrar las mesas directivas de casilla en las elecciones 2021 el próximo 6 de junio. Y aquí nos dice que la ciudadanía, cuyo apellido comience con la letra A y haya nacido en agosto y septiembre, contará los votos en las elecciones 2021. Así que ya sabes que si tu apellido empieza con la letra A, probablemente te estén visitando del INE para que tú integres las mesas directivas de casilla en estas elecciones.